Bien, estamos con el licenciado Sergio Medina, ganador del primer premio al concurso de testamentos que Radio Cañaveral organizó pues este año con ese afán de rescatar, de mantener viva pues esas tradiciones jocosas de nuestro Cantón Catamayo y que mejor, sus personajes que habitan, que son parte del desarrollo del Cantón Catamayo. Licenciado, usted se llevó el primer premio, cuéntenos cómo se siente, cuál es esa aptitud que usted tiene ante este premio pues que usted lo acoge con gran humildad. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad. En realidad, lo que me motivó a escribir el testamento de este año que feneció fue la ocurrencia de todas las actividades que se dieron al transcurso del año y en especial lo dediqué a personas o a personajes de aquí, del pueblo, que se han dedicado al desarrollo del mismo y al progreso del Cantón. Tomando en cuenta siempre pues que es un testamento donde no ofendemos a nadie, ¿no? Sino simplemente pues llamamos de pronto la atención de algún tema pues que de pronto esté un poco descontinuado o también enalteciendo otras partes. Claro, es así. El objetivo es no ofender a la susceptibilidad de nadie. Hacerlo a la altura máxima, claro, con unos pequeños por ahí este toquecitos de jocosidad, de chiste, se lo podría decir, pero de una manera sana. No sé si de pronto podemos acordarnos de una partecita del testamento. Claro que sí. Principalmente yo empecé por mi gran amiga, la considero así, por eso la trato de esa forma, a la abogada Yaleni Guerrero, la alcaldesa de nuestro Cantón. Empecé pues con, dándole un consejo, siempre esa ha sido mi mística, en el sentido de que no se preocupe tanto porque a nivel local como a nivel nacional, el pueblo no se muere por obras, no. Se muere sí por falta de necesidad de trabajo, por eso sí, pero y por obras no. Por eso era que yo le había dedicado esa partecita a nuestra alcaldesa para que por obras no se preocupara, ya que lo haga como Rafiquito. Él tampoco por la reelección no se preocupaba ni un tantito. Algo así recuerdo que lo puse en el testamento. Finalmente, ¿qué decirles a los organizadores que estimulan pues esta creatividad de los catamayenses, de sus habitantes? Claro que sí. A los organizadores pues felicitarlos de todo corazón, ya que es un impulso a la cultura que se da, ya que además de eso es una tradición que se hace todos los años y que en realidad a quienes nos gusta escribir nos motiva. Los premios igual, agradecer a los aficiantes que muy bondadosamente dieron sus premios para que de alguna manera sean recompensados y llamar también la atención a otras personas que se sumen a esta labor muy noble como es la de incentivar este concurso de años viejos. Gracias. 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 Gracias.